Me llegará, lentamente, y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos, con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura, de lo que fue la juventud alguna vez. Con admirable destreza, como el mejor artesano, le irá quitando a mis manos toda su antigua firmez. Y asesorando al galeno me hará prohibir el cigarro, porque dirán que el catarro viene ganando terreno. Me inventará un par de excusas para amenguar la impotencia, que más vale la experiencia que pretensiones ilusas. Me llegará la bufanda, las zapatillas de paño, y el rehúma que año tras año aumentará su demanda. La vejez es la antesala de lo inevitable, el último camino transitable ante la duda que vendrá después. La vejez es todo el equipaje de mi vida, dispuesto ante la puerta de salida, por la que no se puede ya volver. A lo mejor más que viejo, seré un anciano honorable, tranquilo y lo más probable grandecidor de consejos. O a lo peor, por celosa, me apartará de la gente, y cortará lentamente mis pobres últimas rosas. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina. Allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura, de lo que fue la juventud alguna vez.